Uy, coño, la madre, si no se moría el rojo me mataba, eh Si no se moría el rojo me mataba ¿Se muere este de acá? ¿Cómo? ¿Cómo cautelosamente? Vamos, mierda, puesto 25 Recuperando la shed Recuperando la shed Este de acá se puede morir Este de acá también se puede morir Lo siento, venezolano Amigo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres combatir conmigo? No tengo ningún problema Ven No tengo nada contra eso, hermano Mira estos de acá Mira estos de acá están, pero a una, eh Este de acá está a una, este de acá está a una ¿Quieres peleitas? No Uy, este se muere Sin huevas, sin jodas ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! Puta, pensé que me habían encerrado por un momento Este se muere No Hoy hay clanes acá, ¿no? Estos son bien tryhards, eh Hay un clan acá Se paran alimentando Si es así no voy a llegar nunca, eh Uy, lo encierro, lo encierro No, 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 no Hay clanes, eh Así no voy a llegar nunca al primer puesto Ese bat es un clan Ese bat es un clan Si se andan matando entre sí Andi, incendi ¡Uy, mira! Comidita, comidita Comidita sabrosa y gratuita Men, hay clanes Así no voy a llegar nunca al primer puesto No, 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 nada de excusas Nada de excusas Nada de excusas Las excusas están para los perdedores Uy, este huevón como no se ha muerto Este crack quiere encerrar Encerrar es un arma de doble filo Ya me ha pasado Encerrado Y me ha salido mal Encerrar es un arma de doble filo Puesto 13, chat Puesto 13 Recuperando la shit Este moradito está que me quiere joder Este moradito está que me tantea Este moradito está que me tantea Está que me tantea hace rato Este se muere Este se muere y puesto 5 Este de acá se muere y puesto 5, chat Este se muere y puesto 5 Lo voy a perseguir Este crack está haciéndolo Ah, mira, se ha muerto uno grande ahí Este es ahí Mira, un descuido de este De, de, el de Uy Uy Puta su madre, amigo Se murió uno grandazo ahí, bro Este meme va a regresar para comer Y lo voy a encerrar porque burro Dios Me acabo Cagaste, amigo Uy Puesto 8, chat Puesto 8 Recuperamos ¿Dónde está la gente? Que decía Andy, no Vas a perder Uy, acá se va a morir harta gente Pero más peligroso comer acá Voy a ir tranquilo De Costa Rica Este, este meme está desesperado Le huelo el miedo Volemos miedo Ni cagando extensible, pija Voy a llegar al primer puesto, amigo ¡Ah! Mira, mira Acá van a comer Y se van a morir Ah, no No vienen, no vienen Listo Gracias Te encerré Hacemos la finta Para que se desespere En eso que se desespera Este crack Mi cola está ahí pa' encerrar ¡Perú Zain! ¡Ayúdame, amigo! ¡Por favor! ¡No me coman! ¡Coman los huevos! ¡Ah! ¡Perú Zain! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, hijo de puta! ¡Somos peruanos! ¡Ayúdame! ¡Venga acá, burro de mierda! Ya, ya Comemos eso Puesto 8 Puesto 8 con huevos Yuki Zain Este burro lo va a matar Este burro lo va a matar Si me encierran F A ver, a ver, a ver Puesto 7 Puesto 7 Acá puede ser encerrona Pero tranquila Sí, están entre clanes Serán más soplapitos Para estar en clan Bueno, yo contra los clanes Yo contra el clan Entonces, no importa Tú tranquilo Yo nervio Nervioso Este min me asustó Se murió Hacemos esto Entren a comer Las huevas Porque los voy a hacer Vomitar todo ¡Vomiten! ¡Es mi comida! ¡Vomiten! ¡Vomita! 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 Todo lo que has comido ¡Uy! ¡Uy! Que si no se chocaba Me moría, ¿eh? Chat, si no se Si no se Moría Moría yo O sea, literalmente Me iba a hacer la cagada O sea, literal O sea, no es broma O sea, si el huevón No se estrellaba antes Que yo Literalmente moría Miren acá Joder Estos burros Con su Yuki Zane Puesto 6 Vamos A la madre Mira lo Mira lo complicado Que está Perú Zane Muérete, porfa A ver, Perú Zane Ponte una mano En el bolsillo Ven Sígueme, Perú Zane Sígueme, sígueme No me jodas La puta madre Ay, la verga No puede ser Perú Zane Ven acá Ven y muérete Ven y muérete O cero humildad contigo Perú Zane Ven y muérete Cero humildad Si no te mueres Te mato Ven y muérete Bien ágil eres Ándate a la mierda Perú Zane Muérete, porfavor Dóname tus órganos Dóname tus órganos Porfavor Estoy mamado del juego Estoy mamado Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Uy, 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 uy Mira comidita Estoy mamado del juego Acá se muere uno Fijo Uy, acá se murió este En breve se muere el otro Este no se muere Este está loco Este está loco Ey, Dios Sabía que era mala idea No, acá se mueren todos Dios ¿Por qué no se mueren en mi cara? Y vuelve el perro arrepentido Perú Zane Yo cuando te encuentre Solamente Espero que me dones tus órganos Nada más Espero Nada más Digo, ¿no? A este crack lo voy a matar Este acá Este amarillito Este acá Te encuentro la cabeza Te mato, man Ven acá Te encontré, Sebastián Sebastián eres mi nueva víctima Ven Uy, acá hay comida Harta comida, amigo ¡No! ¿Por qué me tengo que morir? Tengo que encontrar un grande Para matarlo Tengo que encontrar un grande Para matarlo Tengo que encontrar un grande Para matarlo A ver ¿Por qué me tengo que encontrar un grande